Ya estamos de vuelta, usted ya la vio, sentada con nosotros, Patricia, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Se quedó Oscar porque es paciente tuyo, dice que lo atiende muy bien. Muestra la dentadura, perfecto. Y blanquita. Blanquita, impecable. Oye, qué blanca. Sí, regaló, paciente regaló. Hermosa la placa, ¿qué querés que le diga? Se la voy a devolver. Es más, guárdala aquí para que la gente la pueda ver en la copa. A ver si pueden acercar el sonido de los dientes de lata en la placa. De veras, en realidad. Son reales, son reales. Son todos míos. Hoy día nos trae un tema importante porque yo siento que está muy de moda el blanqueamiento, está muy de moda la limpieza y la gente tiene que saber que para... También hay otro tipo de blanqueamiento que está de moda, pero va a volar de bien. Blanqueamiento de boletas. Exacto. Pero hay que saber ciertas cosas, ¿no, doctora? Sí, sí. Mira, más que moda, por ejemplo, empecemos con el tema de lo que es limpieza. De lo que más limpieza, más que moda, es salud, la limpieza. Y a veces no le damos la importancia a la limpieza que se merece. ¿Limpieza cuánto? Estamos hablando de limpieza para que alguien sea saludable. ¿Más tres veces al año? Dos veces al año deben ser. Mínimo, por lo menos una. Pero lo ideal, dos veces al año. ¿Doctora, qué pasa cuando uno no se hace limpieza en mucho tiempo? En tiempo prolongado, por ejemplo, dos años. Vas a llegar, vas a... Sí, lo que la gente llama comúnmente sarro, que nosotros llamamos una placa bacteriana que se endurece, se vuelve dura, se vuelve negra y se mete entre la sencilla los dientes y te empieza a ocasionar una gingivitis, una infección periodontal, que a veces es imperceptible porque el paciente pasa, va, viene, no le duele nada. ¿Placa bacteriana se llama eso? Sí, pero se vuelve dura porque inicialmente es una placa bacteriana blanquita y después se va volviendo más dura. ¿Y es normal que salga eso o realmente tiene que ver con el mal lavado de los dientes? Influye, influye. Nosotros nos tenemos que ayudar con un buen cepillado, con la buena técnica de nuestros hábitos dentales, el uso de nuestros hábitos dentales y la visita al odontólogo es básica. ¿Los cepillos eléctricos sirven? Sí, claro que sirven, sirven. En algún momento yo escuché que los cepillos eléctricos no eran tan buenos porque uno ejerce más presión y las medicinas se retraen. ¿Eso es verdad? No, no, no. Ellos traen unas revoluciones de acuerdo a cada paciente y tú los puedes utilizar. Lo que pasa es que no todo el mundo puede comprar un cepillo eléctrico. Pero hay que saber, doctora, que hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero tener los dientes blancos. Y no es llegar y hacerse un blanco. Como farcas. No, pero con respecto a eso, que hoy en día, es verdad, queremos todos ya. Están las tiras blancas de Shakira, de la, ¿cómo es? No sé si puede ser la más. Sí, la va a decir la de 3D, creo que es. Bueno, sirven esas realmente porque te las pones instantáneamente, supuestamente te quedan blancos durante un tiempo. No, 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 eso no sucede. No han dicho que servían, que en verdad. Eso es falso, 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 como dice el gurú. O sea, te generan algún cambio realmente de color, yo no te puedo decir que las he utilizado, pero nunca algo que sea, que no sea dirigido por un cirujano dentista, por un odontólogo, no es lo ideal. Porque, mira, de hecho, nosotros, Diga, que estamos en la promoción en Dentimagen de nuestro blanqueamiento, que son, no sé si ustedes saben, la vez pasada que les regalé algunas cubetitas de los blanqueamientos. A mí no. A mí no. A mí no. A nadie. A mí no. A mí no. A mí no. A mí no. Entonces, en este momento, muchas personas nos han ido, hay un tutorial, de hecho, hay un video de nosotros, de cómo se utilizan en la página de nosotros, en la página de Dentimagen. Ahí están, Polo. Está genial el video. Sí, acá están. Muestran los motores para que la gente las vea también. Esta es una promoción que tenemos ahorita, que se inicia el blanqueamiento, dirigido por nosotros, pero lo pueden hacer en casa. Se utilizan las cubetas de 15 a 20 minutos. Hay superior y hay inferior. Acá tienen las indicaciones cuál es superior, cuál es inferior. El video de esto, cómo se utiliza, está en la página de nosotros. Estamos vendiendo ahorita un paquete para nosotros, para nuestros pacientes, solo por 24, 9, 90 a las tres. Y con eso inicia. La vez pasada les regalé y muchos me comentaron de los que estuvieron. Tú no estabas, Maggie. Me dijo, uy, sí, con una sola. Tú estabas, Maggie. Sí. Y con una sola. Si no tendría los dientes más flaccionan. Me dijeron, funciona, empieza a funcionar. Pero ya dos, mi hija, lo ha utilizado y con tres, maravilloso. Por eso decidimos hacer boletos de tres. Ya si necesitas más, vas a necesitar cuatro, cinco de estas que las tenemos. Además, que este no es un blanqueamiento cualquiera. Este es un blanqueamiento americano que lo utilizan, como les dije la vez pasada, la para Hilton, que lo utilizan varios artistas de Hollywood. Y una pregunta, yo tengo, por ejemplo, la paleta mía que ya conté, que con un palazo de hockey me la quebraron y tengo hecho pasta. ¿A mí me sirve igualmente o me va a quedar distinto? Porque igual le... No, si tú tienes una carilla o tienes una corona, no te va a blanquear. La corona no tengo. O sea, te va a generar un cambio y seguramente si tú tienes una restauración, la restauración no te va a cambiar el color. Entonces yo no me lo podría hacer, me va a quedar todos los dientes blancos y uno distinto color. Exacto, tendrías que cambiarte la restauración. Tendrías que cambiarte. ¿Puedes cambiar la corona por una más blanca? No, o la restauración o el empaste, como ella lo llama, que tiene. O el empaste por una más blanca. Claro. Es muy importante. Sí, pero ¿cuánto tiempo dura? Una carilla por una corona. ¿Cuánto dura este blanqueamiento? No, tú no puedes durar un año, dos años, depende del cuidado que tú tengas. Si tomas bebidas cola, si fumas y eso, no te va a durar nada. ¿Para qué? Hay una pregunta y llegó a través de las redes sociales. ¿Cuál es el señor de Castelaro? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre blanqueamiento y limpieza? Pregunta la gente. ¿No me contestaron? Un chiste dentista, ¿eh? Un chiste dentista para justificar la... La estalada, la quedada. El mejor, el mejor. El más malo. Uno prohibido y uno... No, el mejor. Bueno, un señor se instala en el sillón del dentista, mira para el lado y le agarra el bulto. Claro. Y dice, doctor, ¿cierto que no nos va a doler? Ese es uno. El otro llega al tipo y le dice, señor, le voy a poner una inyección. Y le dice, no, doctor, yo no soporto las inyecciones. Ah, entonces le va a poner... Mascarilla. Mascarilla gaseosa. Y le dice, no, yo no soporto la mascarilla gaseosa. Y le dice, a ver, ¿qué hago? Ah, ya sé, le voy a dar un Viagra. Y le dice, ¿qué tiene que ver el Viagra con la sacada de la muela? Porque en alguna parte se va a tener que sostener. Y le dice... Doctora, ¿cómo está la pregunta que nos llegó a través del Twitter? Sí, oye, es muy importante la pregunta que están haciendo porque se suele confundir el blanqueamiento con la limpieza. La limpieza no blanquea. La limpieza lo que hace es barrer esa placa bacteriana y muchas veces esta placa dura también que se ha vuelto después de que hemos dejado pasar un año y medio, dos años. En mi caso, tres. Y de quitar algunas manchitas y dejar las superficies lisas. Manchitas de pronto que aparecen del cigarrillo, manchas que ha quedado... Sí, del cafecito que se toma. Ya lo que es blanqueamiento es cambios de color. Sube uno, dos colores, tres. Pero uno no le puede prometer a la gente que le va a quedar como las carillas de Farca, me imagino que son carillas, o que le va a quedar súper blanco porque muchas veces... Son fotos que muestran muy blanco los dientes, pero yo no creo que sea blanqueamiento. ¿Y los tratamientos caseros que hace mucho de la casa? Bueno, tratamiento casero, la frutilla, frotada de los dientes, es un blanqueador natural. ¿Es verdad? Alimento de los blanqueadores, la frutilla. ¿Pero qué hay de la persona que dice que después de hacerse un blanqueamiento queda un dolor? No, no, todos los blanqueamientos de una u otra manera tienen sensibilidad. Inclusive este que es casero, que lo vamos a utilizar 15, 20 minutos, y que es un inicio, a la segunda cubeta tienes cierta sensibilidad, dejas pasar, pasa un día y te pones al cuarto día, no importa, porque sea cuatro, cinco, siete días vas a lograr el mismo efecto, inclusive el de una hora. Ahora, doctora, llega otra pregunta a la cubeta, la cubeta se pega a los dientes. Llegó otra pregunta. Están llegando preguntas. La gente está participando y eso es muy bueno, no sé si tiene que ver con el blanqueamiento, pero dice el señor Castellaro, dice que la pregunta dice más o menos así. Si a una persona se lava los dientes, le dice y le sangra muy seguido, ¿eso quiere decir que tiene un problema en la densidad o es normal? Sí, problema en la densidad. ¿Es un problema grave? Es un problema en la densidad, es que no sabemos si es grave o no, hasta que le hagamos un examen clínico, puede ser grave o no puede ser grave, pero de todas maneras ya tienen concepto de molestia, de que no está óptima su salud oral y que toca tratarlo. Aunque sea un porcentaje súper bajo de sangre, el pasarse hilo en tal, a mí por lo menos... Depende, es como te lo estés pasando. ...mucha fuerza o no, pero siempre me sangra un poco y es asqueroso. Llegó otra pregunta, no sé si la contestamos igual, pero la gente sigue participando. Doctora, cualquiera se puede hacer un blanqueamiento en edad, me preguntan. Un niño... No, no, nosotros aconsejamos que sean mayores, inclusive 15, 16, 16 años, 17, que tengan su desarrollo. Mujeres embarazadas preferimos no hacerle. Personas que, por los químicos, porque de todas maneras son químicos que se utilizan, entonces no es conveniente y de alguna manera puedes pasar. Hagamos los requerimientos... Y las personas que tengan caries no pueden hacerse un blanqueamiento. Ah, con caries tampoco pueden. Con gingivitis, inflamación de las encías, tampoco. La inflamación de las encías. Entonces, hagamos un recuento, con caries no pueden, con gingivitis tampoco pueden. Que es inflamación de las encías. Que esté sangrando. Embarazadas y niños muy pequeños tampoco. ¿Cómo se hace bien el tratamiento? ¿Vas sacando capas y llega hasta lo más blanco que está? Sí, llega un momento que tú dices, ah, te miramos qué color tienes, tienes una treza. Ya, podemos definir que te puedes subir uno, dos colores, pero nunca, May, te va a quedar blanco papel. Claro, pero lo que se hace son los peos. ¿Químicos terminan gastando las capas de adelante? No, los químicos no te gastan nada porque no te dañan el diente. Es una acción. Y se tiñe el diente. Es una acción que hace el gel de blanquearte, pero en un momento te hace, porque esto, por ejemplo, este gol que utilizamos es americano, de una marca Ultraden que es muy, muy buena, o sea, y que es especialista en blanqueamientos. Entonces, no, hay en el mercado lo que tú quieras. Pero lo importante es que en la entima, sí, en la entima, en la entima utilizamos siempre cosas que son buenas para el paciente. Por ejemplo, cuando estuvo el señor Ganga, él estuvo en ortodoncia, que es una infidencia. Por eso no era la perfección de los dientes, no eran suyos, naturales. No, por eso no son placas, eso les garantizo. Y se utilizaron muy buenos braques, siempre se utilizan muy buenos braques. Porque se utilizan siempre insumos de la mejor y de la alta generación, o sea, tratamos de que las cosas para los pacientes que se utilizan sean de lo mejor. Porque puedes utilizar cualquier cosa en cualquier parte y te puede costar menos. Lo que se recomienda no tomar o comer para evitar que se sigan oscureciendo, café, Coca-Cola, cigarro, cigarro. Todo lo que te manche, cigarro, si fumas, chiquilla. La placa bacteriana produce mal aliento, ¿no? Sí, sí. Todo lo que es placa bacteriana produce mal aliento. Oiga, doctora, podríamos estar preguntándole cosas todas, todas, todas las noches, pero se nos acabó el tiempo. Le vamos a pedir que venga la próxima semana nuevamente. Como siempre, le voy a dar las gracias. Le vamos a dar un aplauso a la doctora. Porque están fermitas la doctora y vino igual. Y vino igual, que va a cumplir. Y otro aplauso le vamos a dar porque está muy guapa. Nada más por lo guapo. Y este aplauso se lo vamos a dar porque es muy buena la doctora. Muy buena la doctora. Y este aplauso es para Oscar Bancas, para May y Vigil, para todos. Y por supuesto para quienes nos acompañaron como cada noche, muchachos. Y es que me muestro mi cuento en Timaje. Exacto. Y mañana Chile, muchachos, se tiene que ganar la de Uruguayos. Vamos a estar celebrando mañana en el programa, ojalá. Así que mañana nos volvemos a encontrar en otro show después de ley. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El echo después de ley. ¡Dede deez! ¡Galí. ¡Galí. ¡Galí, chamé. ¡Gracias!